Yo tengo una pregunta para la gente que me critican por el corte, los maestros de la ley, los que ellos dicen, tú no eres cristiano, los que ellos dicen, lo que pasa es que tú tienes tatuajes, tú no puedes ser hijo de Dios, los que le ponen cargas a la gente para entrar al rey, no dicen, no, así no, así no, el ladrón de la cruz, que Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús no le dijo, hey, tú no estás bautizado, lo que pasa es que tú no has ido al instituto bíblico, el ladrón de la cruz le rompe la cabeza a todos los religiosos y a los fariseos rabacucu, entonces, atento a este video. Pero el ladrón de la derecha le dijo, Jesús, Jesús, acuérdate de mí, cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo, papi, desde hoy, no le digo vente el martes, no le digo vente el martes porque tú estás más motilado, vente el martes porque tú tienes tatuaje, no le digo vente el jueves porque no tienes una corbata, no le digo, el sábado hablamos porque tú tienes que bautizarte, todavía no, todavía no puedes entrar a mi reino porque lo que pasa no puedes maquillarte. Ese no es mi Jesús, mi Jesús le dijo desde hoy. ¿Sabe por qué, mi amor? Porque tu salvación no la puedes aplazar para mañana. Mira, nosotros estamos vivos, pero ¿quién me dice aquí en Soledad dónde? Hay una tienda donde vendan el día de mañana, mañana es 10. ¿Dónde tú vayas que vendan el día de julio? Tú estás vivo hoy, mañana no sabemos, ni yo, nadie. Nadie. Por eso, Jesús cuenta la palabra de un hombre que amontonó riquezas y dijo, alma mía, reposa porque te quedan mucho fiel. Jesús le dijo, necio, ¿y si hoy vienen a buscar tu alma aquí? Yo traigo esa pregunta hoy, si hoy te vienen a buscar el alma que es mi amor. Por eso es que hoy no importa la condición en la que estés. A mí no me interesa si tienes tatuaje, si tienes arito. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú de corazón le digas a Jesús, aquí está mi vida, amándote el mismo, Dios te necesite. A mí que tiempo tengo porque si no. Seguimos con caramba. ¡Ajá! A mí me interesa, es mi vida, amén. A mí me interesa, es mi vida. A mí me interesa, es mi vida. A mí me interesa, es mi vida. Si te Shoot You